Los 7 de la apertura 2017 Empezamos con Maximiliano Lombardi que le hace la bombita a Paulo César Mota Clase de gol ante San Arate Lo terminó ganando Cobán 2 a 0 En la número 6 el veteranazo el Barbuchín Golazo de Jean Jonathan Márquez 32 años, pero no importa porque sigue haciendo goles En la número 5 se acababa el partido Pero ahí está Andrés Fresenga para sacar el pompazo De Canadá para el mundo Clase de gol en los últimos segundos del partido Rescató para Succi el empate ante Cobán Una más de Succi, Kevin Santamaría Dejando en el camino a toda la defensa de Antigua El Tame que te doy y después la bailadita la defensa Y vámonos, clase de gol de Kevin Le dio la victoria a Succi sobre la Antigua en la jornada 2 En la número 3 el de 18 años de Municipal Saca la bazooka y bombazo de John Méndez Clase de gol para Méndez Al final Municipal no pudo y empató 1 a 1 En la número 2 la final de la apertura 2017 Felipe Balón que va a hacer el ridículo El Gambetita que lo aprovecha Hola Dennis, adiós Dennis Le quebró la cintura a Dennis López Clase de gol del Gambetita Dejó a la defensa en el camino Y le dio el campeonato a la Antigua La tercera estrella en 3 años para los panzas verdes Y en la número 1 no podía ser otra Marco Papa detrás de media cancha Un misil el que sacó de la pierna izquierda Vaya golazo del jugador de 30 años de Municipal Sin duda alguna el gol del torneo apertura 2017 ¡Gracias!